qué tal amigos de facebook y youtube bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión se trata de una caja de codificadora de televisión de la marca ronch el modelo de tt 1900 y la falla que presenta es pues que no inicia vamos a comenzar realizando las mediciones de rutina comenzando por el voltaje de la fuente estas cajas presentan varias sub fuentes de alimentación que se encargan de generar los voltajes necesarios para una memoria ram en el procesador la memoria prom y así sus diferentes circuitos en la entrada tenemos 11,4 vol lo cual está dentro del rango permisible la subfuente de 5 volts 5.25 puntos 126 en el rango permisible de la fuente de 33 se encuentra también dentro del rango normal y bueno en este caso la fuente de el procesador no está dando salida porque estas cajas hacen una precarga del sistema operativo y pasan a stand by vamos a encenderla y ya deben estar presente el voltaje de alimentación del procesador vamos a ver efectivamente se encuentra presente el voltaje de alimentación del procesador del núcleo del procesador así que bueno por ahí tenemos el cumplimiento de todas las de todos los voltajes de alimentación acá el voltaje está un poco bajo acá 3.3 normal pero este punto que está dando menos de 3.3 está demasiado bajo ahí deberían estar 3.3 volt por lo que sospecho que este transistor está en mal estado un mosfet no debe producir esa caída de voltaje y vamos a confirmar con el diagnóstico termográfico en este caso el diagnóstico termográfico nos muestra un punto rojo lo que indica que ese transistor presenta una alta impedancia en su unión y es por eso que se origina el calor en ese componente vamos a sustituirlo por otro componente y a revisar si este es el origen de la falla y Gracias por ver el video. Listo pues, sustituido el componente por uno nuevo, vamos a comprobar si la caja funciona con normalidad. Perfecto, la caja funciona con normalidad. Gracias por llegar hasta el final del video, considera suscribirte al canal y comparte con tus amigos. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!